La Corte Constitucional admitió esta semana una demanda del exfiscal Eduardo Montealegre que puede impactar el estatus jurídico de los diálogos en La Habana. Guillermo Gómez. Carolina, con su polémica propuesta, el exfiscal pretende darle carácter constitucional y rango de tratado internacional a lo que acuerden las partes. El último día de su gestión como fiscal general, Eduardo Montealegre demandó ante la Corte Constitucional que los acuerdos de paz en La Habana no sean simples actos políticos o administrativos, sino una norma constitucional con fuerza de tratado internacional. Si se considera como un acto político, eminentemente, pues un nuevo presidente enemigo de la paz tendría la discrecionalidad para echar atrás los acuerdos, pero si se consideran acuerdos especiales con rango de tratado, ni el próximo presidente ni el Congreso de la República podrían desconocer lo pactado en La Habana. La Corte admitió la demanda y el ponente es el magistrado Jorge Iván Palacio, quien ya invitó al debate a los expresidentes de la República, los presidentes de los partidos, el procurador general, presidente de las altas cortes y la academia, e incluyó a las FARC, que por primera vez estarían frente a una alta corte. El país no debe extrañarse que esté presente en esa audiencia pública el máximo comandante de las FARC, Timoshenko. La admisión de la solicitud de Montalegre por parte de la Corte Constitucional podría tocar competencia del Consejo de Estado, que se ha encargado de estudiar actos administrativos, mientras que la Corte debe debatir la constitucionalidad de leyes y tratados. Si los acuerdos ascienden al rango constitucional, el Consejo de Estado pierde competencia. Si el Congreso desconoce los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional puede hacerlos prevalecer vía acción pública de inconstitucionalidad. El exfiscal irá a vivir a Alemania en dos meses, pero dijo que cuando la Corte lo cite, él volverá al país a defender su controvertida posición. El primero en reaccionar a la propuesta de Montalegre y a la admisión del tema de la Corte fue Álvaro Leiva, quien siempre ha estado cerca de las negociaciones con las FARC. Patricia Uribe. Carolina, para Álvaro Leiva, la inclusión de los acuerdos en el bloque constitucional del Estado colombiano es la única garantía para que se puedan blindar estos pactos y de que se cumpla la palabra pactada en La Habana. Álvaro Leiva, uno de los asesores jurídicos en la mesa de La Habana, a nombre del gobierno noruego, dijo que ha estudiado el tema detenidamente y que hay sustento jurídico suficiente para que los acuerdos tengan rango constitucional y soporte en los tratados internacionales. Las normas internacionales tienen que tener algún efecto de obligatoriedad. Entonces, el tema colombiano, cuando se reconoce el conflicto interno que se inserta en el derecho a los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en el Estatuto de Roma, y valen las resoluciones de Naciones Unidas. Explico que los documentos del Pacto de Paz entrarían a ser parte del bloque constitucionalidad. Entonces, los acuerdos que se hacen en La Habana son hijos de todo este armazón, luego prevalecen en el orden interno, tienen validez, inmediatamente se firmen. La IVA dijo que si los acuerdos son modificados en el futuro, La Paz estaría en riesgo. Riesgo de que se modifiquen los acuerdos. Terminamos no llegando a La Paz. Señaló el exministro que plebiscito se podría hacer, aunque no tendría fuerza vinculante. No significa que en aras de la promesa que hizo el señor presidente, esto no se le consulte a la gente. Al referirse a la invitación de la Corte Constitucional para que también participen las FARC, en las audiencias públicas, en la discusión jurídica, dijo que el traslado de los negociadores de la guerrilla a Bogotá se podría hacer de la misma manera en que lo vienen haciendo cuando participan en las charlas pedagógicas. Ya lo han hecho. Algunas partes del país las han visitado. Si hay unas garantías, una voluntad política y unas autorizaciones por las autoridades competentes perfectamente pueden venir. Las FARC y el gobierno ya están estudiando este tema en La Habana. El procurador Ordóñez, que fue invitado por la Corte a participar en las audiencias para esta discusión, fue desdeñoso al hablar de la demanda a Montalegre. Joana Fuentes. Carolina, él dijo que antes de leer la demanda del exfiscal, prefería dedicarse a la página de deportes, pero después comentó la invitación que también le hicieron a las FARC para ir al Palacio de Justicia. Diversas reacciones generó admisión en la Corte Constitucional de la demanda del exfiscal Montalegre, que pretende dar carácter de tratados internacionales a los acuerdos de La Habana. El procurador, inicialmente, dio una respuesta algo despectiva. Normalmente leo la página deportiva. Me parece más amable y agradable que leer al exfiscal. Para el senador Roy Barreras, quien también es delegado de Paz en La Habana, la discusión es anticipada. El exfiscal Montalegre vuelve a sorprendernos con un exceso de entusiasmo en favor de la paz, adelantando discusiones que son no solamente prematuras, precoces, sino inconvenientes. La senadora verde, Claudia López, aseguró que la iniciativa no puede sustituir el plebiscito propuesto por el presidente. La locura de las FARC y de Montalegre es que no, que los colombianos somos irrelevantes, que nuestra opinión no importa, que no haya plebiscito, sino que por encima nos metan a las FARC en la Constitución. Los parlamentarios afirmaron que tanto el gobierno como el Congreso defienden el acto legislativo para la paz, que se discute actualmente y que da facultades al presidente y al Congreso para acelerar actos legislativos relacionados con los acuerdos de La Habana. Solo si el plebiscito es aprobado y los colombianos en las urnas aprobamos los acuerdos de paz, entonces se podrá implementar el acto legislativo. No existe ninguna posibilidad de refrendación de los acuerdos que no pase por el Congreso y sobre todo por la voluntad del pueblo colombiano. El expresidente de la Corte Constitucional, Nilsson Pinilla, ve difícil que la Corte acepte la tesis de Montalegre. Eso es un imposible jurídico. Los tratados se celebran entre naciones. Al final, el procurador manifestó su desacuerdo con que las FARC acudan a la Corte después de la invitación que el magistrado ponente les hizo. Mientras ellos no estén en la legalidad, pues, carecen, tienen limitaciones en el ejercicio de sus derechos. Se espera que esta semana intervengan en la discusión los expresidentes de la República y presidentes de partidos que también fueron invitados a dar su opinión.